Hoy no hay discípulos. Hola, eh, vengo para ingresar voluntariamente. Ah, entonces bien. Me contó que después de la universidad viajaba mucho, pero se le pasó de decirme lo de la novia lesbiana que tenía una red de narcotráfico. Imaginaos qué sorpresa. Yeah, will you walk the line like it's there to choose? Yeah, just forget the winds, it's the best to use. Won't you follow me into the jungle? There ain't no god on my streets, no hards. ¿Quieres que lo guarde, Paipa? Métetelo por el culo. No me cabe, al parecer tengo el cerebro ahí. ¡Un teemu! No me cabe, al parecer sin sí 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 sí. Follow you into the jungle